Para ser reggaetón debe ser callequero, ser panicero y sandunguero y la toa a fuego y darle hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos a pelear, respira y les dice, dale hasta abajo, respira y les dice, esto yo lo hago pa' que baile y pa' que pise, pa' que baile el trap, pa' que pise el trap. Pa' ti los copacos, llenar los atacos, y yo y me capo, soy el caco guapo, estás explotado en el delto como un sapo, y yo y pa'l colir y pa' la ña soy guarapo. En esto me destaco, de que están grabando, tomad de mi leche pa' que pagues ese taco, y yo grande un pato, tosendo a nevato, yo visto de demo y tú de donazo. Para ser reggaetón debe ser callequero, ser panicero y sandunguero y la toa a fuego y darle hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos a pelear, respira y les dice, vamos a pelear, respira y les dice, dale hasta abajo, respira y les dice, dale hasta abajo, respira y les dice, esto yo lo hago pa' que baile y pa' que pise, pa' que baile el trap, pa' que pise el trap. Hola, si fumas mi pipi, por toda la city, sobame este pipi, el puerqui de wipi, te quille a tirante y solo eres un chiqui, te tiro a wipi, te cacho de un lady, y en la disoteca la pantola y miti miti, te guillo de pobre y luego de riki, yo como caro y tú de kentoki, yo soy un tiburón y tú eres un woof. Para ser reggaetón debe ser callequero, ser panicero y sandunguero y la toa a fuego y darle hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vamos a pelear, respira y les dice, vamos a pelear, respira y les dice, dale hasta abajo, respira y les dice, dale hasta abajo, respira y les dice, esto yo lo hago pa' que baile y pa' que pise, pa' que baile el trap, pa' que pise el trap.